No hay que dejarse enredar, lo que hay que hacer es pensar, lo que hay que hacer es enfatizar, lo que hay que hacer es ponerlos en la piel del otro y eso, pensar qué es lo que le ha podido llevar hasta tomar esa determinación, qué historia puede tener detrás, qué drama puede haber detrás de todas esas personas. ¡Gracias!